Diccionario. Arroba diccionario. Hipercrítico. Se refiere a una actitud o tendencia a criticar en exceso, de manera minuciosa y, a menudo, sin indulgencia, destacando desproporcionadamente los errores, defectos o aspectos negativos de algo o alguien. En un sentido general, describe a una persona o enfoque que no sólo es extremadamente exigente, sino que puede llegar a ser poco constructivo, centrado más en encontrar fallos que en ofrecer soluciones o valoraciones equilibradas. Este término puede aplicarse tanto en contextos académicos como cotidianos para señalar una crítica excesivamente rigurosa o severa.